Juan José Rosas, Diego Blano, Camila Vargas preparándose para jugar su final de dobles en el sexto campeonato internacional de categoría 12 años válido para la clasificación, para el sudamericano, acá en la ciudad de Trujillo esperamos que todo vaya bien y salir triunfadores están con su entrenador, su preparador físico que ha venido de Lima Juan Carlos Vargas, reconocido acá en el Perú, en Lima un gran preparador físico de tenistas tenemos que mencionar que acaban de jugar dos partidos uno de Zingles que ganó José, se ha clasificado para la final Camila también jugó otro partido de Zingles, ganando la semifinal, clasificando para la final y Diego que ha jugado el partido con Juan José las semifinales para llegar a la final de dobles con este resultado Camila está yendo al sudamericano José va al sudamericano y Diego también está yendo al sudamericano este es el Country Club World, el Trujillo está el Chalete y está en el fondo ok, esperemos que los chicos daremos otra afirmación después después del partido que tenemos que estar ganando triunfadores Juanjo, Camila, Diego